Muy buenas gente, soy Yeddy, bienvenidos a otra partida de PlayerUnknown's Battlegrounds En solitario en tercera persona, mapa de Sanok Vengo de nuevo de un cuarto puesto Tenía la intención de volarle la cabecita a uno Con el kart, pero él me tenía calado En cuanto asomaba, he hecho pap pap y me ha matado Y eso que llevo ahí full 3 es raro, me ha matado muy rápido Me apretaba la zona también, he intentado, pues eso, darle con el tiro Me he equivocado, eh, tenía que haber avanzado Que con el casco 3 y el chaleco 3 hubiera aguantado algún disparo Hubiera pillado posición y luego ya hubiéramos visto Bueno, al final 5 kills Vámonos a Paradise Viene uno Vámonos a Paradise Me la voy a jugar A ver si es como se empieza una partida ¡Sí! Y ya está. Así es como se empieza una partida. Madre mía. Se me da un compensador ya. Y ya está. Tengo que tomar el truco de las granadas yo en este juego últimamente. Tengo que tomar el truco de las granadas yo en este juego. Una jeringuilla. Está bien para adoptarse el inicio de la fase final. Adiós. Vamos a soltar la mitad de estas. Por lo menos. No sé cómo se sueltan más rápido, pero bueno. No me ha dado. ¿En serio? Yo digo, me jode la partida. Pensaba que me jodía la partida. Os lo juro. Pero se ha comido el spray muy bien comida. Es hora de salir de paradais. No sé cómo se sueltan más rápido. No sé. No sé. Voy a cerrar ahora. Voy a cerrar ahora. Voy a cerrar ahora. Necesito un compensador de AR. Ah, SMG no. Voy a cerrar ahora. 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 Bueno, ahora sí. Voy a cerrar ahora. 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 ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? pues lo vamos a cruzar por aquí pues lo vamos a cruzar vamos a cruzar 17 con vida vamos a cruzar vale hay que avanzar hostias que cierre vamos a cruzar vamos a cruzar vamos a cruzar vamos a cruzar cuidado vamos a cruzar vamos a cruzar nooo lo he visto tarde que puntería me cago en la leche me cago en la leche me cago en la leche